Tendencias En las tendencias en redes sociales, el día de hoy Sony demuestra que no todo es IA en CES 2024, y muestra cómo la empresa todavía abraza la creatividad de los realizadores. El día de ayer se llevó a cabo la conferencia CES 2024, donde Sony dio varios anuncios importantes, entre ellos varios avances en el futuro de la tecnología y el cine. George Like, un nuevo software, se presentó como una forma de ayudar a directores y directoras de fotografía a crear y preparar tomas. Ayudará a facilitar los conceptos visuales. The Last of Us de HBO ha sido la serie más vista de Sony Pictures Television. Las adaptaciones televisivas de Good of War y Horizon Zero Dawn aún están en marcha y pronto se darán más detalles. Además de mencionar que ya trabajan en una adaptación de Legends of Zelda para la pantalla grande. Yoshida comentó que PlayStation 5 ha superado la marca de 50 millones de unidades vendidas. Honda Sony Movilidad es una realidad y con un dual scene, su presidente era capaz de controlar un prototipo de a fila, ahora un nuevo vehículo eléctrico que incorpora tecnología de inteligencia artificial con la intención de refiner la relación entre personas y movilidad. Y por último, Sony Pictures anunció el regreso de los Bad Boys, Karate Kid y Venom 3. William Dafoe es tendencia por recibir su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Famoso por sus interpretaciones a lo largo de su destacada carrera en el cine, fue honrado con su merecida estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, donde estuvo acompañado de amigos como Pedro Pascal y Mark Ruffalo. El carismático actor, conocido por sus roles en películas como El Hombre Araña y Anticristo, expresó su felicidad y gratitud ante distinción única en su carrera. Este lunes, el productor musical argentino Visa Rap anunció la Session 58 junto a la artista puertorriqueña John Miko, una de las exponentes más importantes del género urbano en los últimos meses. A través de sus redes sociales, compartieron el día en que será lanzada su nueva colaboración y será este miércoles 10 de enero a las 6 de la tarde, tiempo en el Centro de México, 7pm. El video oficial estará disponible en el canal de YouTube de Visa Rap y la canción podrá ser escuchada en todas las plataformas musicales digitales como Spotify y Apple Music.